VicaCell, distribuidor autorizado Telcel, presenta En la Nación de las Américas vamos a platicar con la doctora Yolanda Cervantes Apolinar, ella es pediatra infectóloga, miembro de la Academia Mexicana de Pediatría y además directora de investigación de desarrollo clínico y asuntos médicos de vacunas de GSK, Glaxon Smith-Klein. ¿Cómo está doctora? Gracias por esta entrevista. Buen día. Gracias a ti Joel, gracias por esta oportunidad de hablar de vacunación. Pues es indispensable complementar el esquema de vacunación en niños para evitar infecciones de gastroenteritis por rotavirus. Estamos en esta semana de vacunación de las Américas doctora y es importante pues recalcar la importancia de la vacunación. La pandemia nos ha dejado pues un rezago de vacunación, concientizarnos de esto y acudir lo más pronto posible llevando a nuestros hijos a cubrir el esquema de vacunación. Platíquenos. Sí Joel, pues bueno mira que como tú bien mencionas COVID-19 y el SARS-CoV-2 nos ha mostrado lo que es un mundo sin vacunas, ¿no? Cuando realmente tenemos una enfermedad que pues estamos en riesgo en todo el mundo y no tenemos una vacuna. Y esto es un llamado a que a las vacunas que sí tenemos acceso, revisemos la cartilla de vacunación de niños, adolescentes, adultos, adultos mayores. Ya vimos que todos podemos beneficiarnos de la vacunación. Hemos aprendido que los adultos también podemos vacunarnos. Y volviendo al tema de vacunación en la infancia y en la adolescencia, pues en nuestro país hay más de 38 millones entre niños y adolescentes que pueden beneficiarse de la vacunación, ¿no? Y ya centrándonos en el tema de rotavirus, pues la vacunación contra rotavirus se implementó en nuestro país de manera universal en el 2007. Quiere decir que todos los niños a los dos y cuatro meses reciben su vacuna contra rotavirus. Y esto ha tenido un impacto en la disminución de muertes por diarrea en general en los menores de cinco años cercana al 50 por ciento. Entonces esto es para que nos demos una idea, por ejemplo, de la importancia de la vacunación con un ejemplo muy claro en nuestro país, que es la vacunación contra rotavirus, que son de administración oral a los dos y cuatro meses de edad. A los dos y cuatro meses, doctora, y México fue pues pionero, ¿no? Fuimos un país este piloto en cuanto a lo que es la vacuna a rotavirus y con grandes beneficios, ¿no? Reduciendo más del 50 por ciento de salvar vidas, pues por consecuencia de diarreas, que es la característica principal de esta enfermedad. Sí, Joel, pues gracias por la oportunidad de recordar este punto tan importante porque México jugó un país, un país, un papel muy importante en el desarrollo de la vacuna desde la parte de la investigación clínica, en instituciones muy importantes de nuestro país como los Institutos Nacionales de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, con reconocidos investigadores internacionales que se unieron para el desarrollo clínico de esta vacuna de una manera acelerada. Ahora que escuchamos estos desarrollos rápidos de vacuna contra COVID-19, pues nos recuerda en su momento esta carrera en búsqueda de una vacuna tan importante como fue el desarrollo de la vacuna contra rotavirus, que en su momento fue publicado en una revista de reconocidos científicos galardonada como una de las mejores publicaciones por los beneficios a la salud pública comparándolo, por ejemplo, con el impacto que ha tenido una vacunación contra polio. Ya más de 15 años de la implementación, pues ahora podemos ver este impacto que mencionas en relación a disminución de muertes y gracias a que pues mucha de la investigación se hizo en nuestro país, el primer registro en el mundo se hizo en México en el 2004, en lo personal tengo pues el honor de ser la mamá del primer niño vacunado en el mundo con la vacuna contra rotavirus en nuestro país y mi segundo hijo también la recibió, ¿no? Entonces, realmente este impacto en una de las enfermedades más graves, la causa más importante de diarrea en el mundo y en nuestro país, la estamos atacando gracias a la vacunación. A pesar de esto, doctora, bueno, el rezago que ha tenido por el confinamiento, pues esto ha puesto también en riesgo, vamos, no podemos celebrarlo todavía, digo, estamos en la preocupación de que tenemos que inmunizar a la población. ¿Cuál es el riesgo que existe hoy en día? Sí, Joel, pues creo que lo que mencionas es muy importante. Ya desde inicio del 2020, la Organización Mundial de la Salud, la UNICEF, hablaban de un potencial impacto en el rezago de la vacunación variando entre 20 al 40% y variando por países. O sea, esto era algo que se visualizaba antes. En este momento están en proceso de evaluarse los impactos en los diferentes países, incluso en nuestro país. Entonces, el llamado es este, a revisar cartilla de vacunación de niños, adolescentes, adultos, y acudir con nuestro médico, acudir al centro de salud, acudir con nuestro pediatra y completar los esquemas de vacunación por este potencial rezago que hayamos tenido durante este confinamiento por la pandemia. Doctora, el rotavirus altera las funciones del intestino. Bueno, platíquenos, ¿cuál es el cuadro? ¿Cuáles son los síntomas? Pues para que nuestra audiencia esté, por supuesto, familiarizarse y saber detectar inmediato esta grave enfermedad. Sí, como lo bien mencionas, el rotavirus es una infección intestinal, ¿no? Que se adquiere por la vía elegante, como le llamamos, pecal-oral. Es un virus que se transmite muy fácilmente, para que nos demos una idea, se elimina un trillón de partículas virales por cada gramo de heces y requieres 10 partículas virales para infectarte o para que un niño se infecte. Entonces, es muy contagioso, se queda en las superficies, se puede quedar en las manos si no hay un aseo correcto de manos y es fácilmente transmisible. Esto nos va a llevar al desarrollo de diarreas, que generalmente son diarreas muy líquidas, que pueden ser muy graves en los niños pequeños, porque con una sola evacuación, un niño pequeñito, por la cantidad de líquidos que pierden, puede llevarlos a la deshidratación, a las complicaciones que requieran hospitalización, o incluso llevarlos a la muerte si no llegan tempranamente a un hospital. Entonces, es por eso que es una diarrea muy líquida, porque puede acompañarse de vómito, también muy abundante, de fiebre, de ataque al estado general, como le llamamos los médicos, eso que las mamás nos vemos que el niño no se halla, que no para de llorar, a veces que ya llora sin lágrimas, cuando ya está muy avanzado el cuadro, o definitivamente esta irritabilidad, que si algo le pasa a este niño, lo tengo que llevar al hospital, es muy importante, pues todas estas señales de alarma para que los papás los llevemos tempranamente al hospital. ¿Cuál es el manejo? Y obvio, pues evitar. ¿Cuál es el manejo, doctora, para un paciente con rotavirus ya complicado, que no ha recibido la vacuna? Sí, el principal manejo en estos casos, no hay un tratamiento para el virus per se, para el rotavirus, sino es la hidratación, es poderles pues dar todos los, si puede ser por vía oral o si no de manera intravenosa, administrar todos los líquidos para que está perdiendo a través de las evacuaciones. Muy bien, doctora, pues esta vacuna es oral, es una vacuna que pues hasta un 30% puede salvar de la población que está en riesgo, doctora, y pues llevar a todos los bebés menores de cuatro años a aplicar esta vacuna. México se ha caracterizado pues por el buen manejo de la vacunación, sin embargo pues con este retraso por el COVID seguramente pues nos pondrá en alerta pues para poder complementar pues todo este rezago, ¿no? Gracias, Joel. Sí, pues recordar, ¿no? A los dos y cuatro meses administración por vía oral ha disminuido la mortalidad por diarrea en nuestro país en más, en cercano al 50%, y pues esto es ya con un impacto en el tiempo. Esto se ha medido desde la implementación de la vacunación en el 2007, donde iniciamos la vacunación universal y con todas las vacunas que se han utilizado en nuestro país, ¿no? Entonces pues sí es un mensaje de un beneficio de acudir, completar los esquemas de vacunación y pues utilizar las vacunas para las que sí tenemos acceso en este momento. Ya lo mencioné al inicio, ¿no? COVID-19 nos mostró lo que es un mundo sin vacunas y lo que no queremos ahorita es tener brotes o regreso de enfermedades prevenibles por vacunación. En este caso estamos hablando de rotavirus, pero podríamos hablar de sarampión, podríamos hablar de tosferina, de todas las vacunas que requieren ser aplicadas en niños y en este caso en la infancia. ¿Rotavirus es una vacuna individual? ¿Usted la denominan como RB1? Sí, rotavirus es una vacuna, son vacunas, de hecho existen dos vacunas en nuestro país, RB1 y RB5, y aquí los invito a no pensar que si 5 es más que 1, entonces es mejor. Cada una de las vacunas tiene sus propias fortalezas. La vacuna que se utiliza en el programa de vacunación universal es RB1, de administración oral, y es una vacuna que demostró una eficacia en investigación clínica cercana al 100% para el virus que compone la vacuna, que es el G1P8, y para otros 9 rotavirus que circulan, pues diferente, variando la estación, ¿no? A veces circula el G1P8, a veces puede circular el G2, otras veces el G9, entonces todo esto ha demostrado a través de los años, es una vacuna pues ya madura, a partir de su registro en el 2004, ya más de 16 años, entonces pues definitivamente hemos aprendido todos los beneficios de protección contra más de un tipo de rotavirus, y pues que hay que acudir a vacunarse, Joel. Así es, así es doctora, pues las vacunas son eficaces y seguras, invitamos a toda la población pues a llevar a todos los infantes para darles esta protección y cubrir los esquemas de vacunación. Bien, doctora Yolanda Cervantes Apolinar, pediatra infectóloga, miembro de la Academia Mexicana de Pediatría y directora de Investigación, Desarrollo Clínico y Asuntos Médicos de Vacunas de GSK, Glaxon Smith-Clean, le quiero agradecer por esta información, doctora. A tus órdenes, Joel, muchas gracias por la invitación y la oportunidad pues de invitar a todos a que revisemos las cartillas de vacunación y a vacunar. Muchas gracias, doctora. Buen día. Buen día. Hasta luego. Vamos a nuestra pausa comercial, regreso con usted aquí en A su Salud, el programa de los especialistas. Un smartphone en un plan Telcel Maxi Límite es lo mejor para iniciar el año y llévate el doble de gigas por todo el plazo contratado. Dígase, distribuidor autorizado Telcel. Visítanos en nuestra tienda matriz en Chapultepec 125, Colonia Lafayette, casi esquina Vallarta. Consulta términos, condiciones, políticas y restricciones en telcel.com. ¿Por qué OK Hosting es tu mejor opción? Tenemos más de 15 años de experiencia en el mercado y con más de 6,000 clientes satisfechos y proyectos realizados. Nuestra misión, ayudarte a incrementar tus posibilidades en Internet. Te ofrecemos productos especializados con un costo que se adapta a cualquier tamaño de empresa. Somos expertos. Te garantizamos poder hacer realidad esa idea que has tenido por años. Contamos con múltiples servicios que te ayudarán a optimizar la tecnología para tu negocio. Todo en un solo lugar. Nuestros resultados son medibles, ya que tenemos herramientas que nos permiten tener reportes en tiempo real que te harán fácil estos procesos. En OK Hosting tenemos todo para hacer negocios por Internet. No lo pienses y contáctanos. www.okhosting.com Sabores, olores, textura, colores. 28 años compartiendo la tradicional cocina mexicana. Desayunos, champurrado y café de olla. Moles, platillos típicos regionales. Y de la casa, chamorro especial. Guste del buen comer con el inigualable sazón de la Casa de los Moles. En un ambiente amigable y familiar. La Casa de los Moles. Tradición culinaria mexicana desde 1989. 989, diagonal Isabel Prieto, número 766, Casi Américas. Teléfono 3642-7064. Continuamos en A su Salud por cortesía de Digacel, distribuidor autorizado Telcel. Aumentan los casos de lumbalgia por confinamiento de COVID-19. Aquí en Instantáneas Médicas. Información médica de actualidad al instante. Instantáneas Médicas. Aumentan casos de lumbalgia debido al confinamiento por COVID-19. En el marco del Día Mundial del Trabajo, que se conmemoró el primero de mayo a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud, OMS, señala que la lumbalgia es una de las principales causas de ausentismo laboral y la ubica como uno de los trastornos musculoesqueléticos más frecuentes, con una prevalencia de 568 millones de personas en el mundo y causante de discapacidad en más de 160 países. El Home Office, o Trabajar a Distancia, entró en vigor en México en marzo del 2020, con las medidas de confinamiento que obligaron a la población a mantenerse en su hogar para resguardar su salud. El doctor Felipe Gómez García, médico especializado en ortopedia y traumatología, señaló, La situación de aislamiento, sedentarismo, ansiedad y trabajo en casa afectaron el estado físico y emocional de las personas. El cierre de gimnasios, trabajo en casa y actividades de óseo sedentarias, como son los juegos de mesa, videojuegos o ver películas en casa, impusieron el pasar muchas horas sentados de manera incorrecta frente a una pantalla de televisión, computadora o teléfono, que generó un aumento preocupante de afecciones musculoesqueléticas, entre ellas la más común, la lumbalgia. De acuerdo con el especialista, la lumbalgia es un dolor en la parte baja de la espalda que puede afectar las partes óseas, vértebras y los músculos, tendones, ligamentos e incluso estructuras nerviosas que se encuentran alrededor o cruzan por las vértebras. Pueden presentarse en forma aguda menos de seis semanas, subaguda entre seis y tres meses, o crónica más de tres meses. Sobrepeso, obesidad u obesidad mórbida y sedentarismo pueden mejorar con las siguientes medidas. 1. Las personas que hacen home office deben adecuar un espacio de trabajo con una silla, escritorio o mesa que nos permitan tener una posición correcta y con condiciones ambientales idóneas como iluminación o ventilación, caminar entre 10 y 15 minutos todos los días, realizar ejercicios de estiramiento y tomar varios descansos a lo largo del día. 2. Una alimentación balanceada que incluya carnes rojas, pescado, pollo, fruta y verdura. 3. No ingerir comida chatarra y restringir carbohidratos. 3. No automedicarse. Reducir la ingesta de alcohol y evitar fumar. El doctor Alan Barrel, en su calidad de director médico de productos farmacéuticos Shinoin, mencionó que, si usted padece de dolores en la parte baja de la espalda, le invitamos a acudir con el médico de su confianza y prescriba aquellos medicamentos que le libren de la molestia y le permitan incrementar su calidad de vida para poder seguir enfrentando las condiciones que actualmente vivimos. Para todas estas afecciones de salud, Shinoin tiene tratamiento. A su salud, el programa de los especialistas. Le mantiene actualizados los avances en materia de protocolos, procedimientos y tratamientos médicos para que usted esté bien informado. Vamos a nuestra siguiente pausa comercial por cortesía de Digacel, distribuidor autorizado Telcel. Un smartphone en un plan Telcel Maxi Límite es lo mejor para iniciar el año. Y llévate el doble de gigas por todo el plazo contratado. Digacel, distribuidor autorizado Telcel. Visítanos en nuestra tienda matriz en Chapultepec, 125, Colonia Lafayette, casi esquina Vallarta. Consulta términos, condiciones, políticas y restricciones en Telcel.com ¿Por qué OK Hosting es tu mejor opción? Tenemos más de 15 años de experiencia en el mercado y con más de 6.000 clientes satisfechos y proyectos realizados. Nuestra misión, ayudarte a incrementar tus posibilidades en Internet. Te ofrecemos productos especializados con un costo que se adapta a cualquier tamaño de empresa. Somos expertos. Te garantizamos poder hacer realidad esa idea que has tenido por años. Contamos con múltiples servicios que te ayudarán a optimizar la tecnología para tu negocio. Todo en un solo lugar. Nuestros resultados son medibles, ya que tenemos herramientas que nos permiten tener reportes en tiempo real que te harán fácil estos procesos. En OK Hosting tenemos todo para hacer negocios por Internet. No lo pienses y contáctanos. Sabores, olores, textura, colores. 28 años compartiendo la tradicional cocina mexicana. Desayunos, champurrado y café de olla. Moles, platillos típicos regionales. Y de la casa, chamorro especial. Guste del buen comer con el inigualable sazón de la Casa de los Moles. En un ambiente amigable y familiar. La Casa de los Moles, tradición culinaria mexicana desde 1989. Diagonal Isabel Trieto, número 766, Casi Américas. Teléfono 3642-7064. Amigos, continuamos en A su Salud. Les invito para que nos escriban joelflores.tv. Enseguida, tips saludables para compartir. Tips saludables para compartir. Empieza cuanto antes a prevenir la demencia. La demencia no constituye una enfermedad en particular, sino que describe un grupo de síntomas que afectan la memoria, el pensamiento y las capacidades sociales de una persona hasta el punto que le dificulta realizar sus actividades cotidianas y entre ellas la más común y conocida es la enfermedad de Alzheimer. Muchas personas usan rompecabezas y otras actividades para reducir el riesgo de desarrollar demencia. ¿Pero es esto suficiente? A continuación, compartimos algunas actividades para prevenir el riesgo de desarrollar demencia. 1. Adquirir conocimientos. Quienes durante su vida invierten tiempo en aprender, tienden a desarrollar redes neuronales y conexiones más fuertes entre las células nerviosas del cerebro. 2. Participar en actividades mentales atrayentes, como tener un pasatiempo o hobby. 3. Mantener el colesterol y la presión arterial en niveles sanos, a fin de evitar las afecciones que aumenten los ataques cardíacos y los accidentes cerebrovasculares. 4. Prevenir o controlar la diabetes. 5. No fumar. 6. Mantener un peso sano y hacer ejercicio regularmente. Lo mejor es incorporar todo esto como parte de un estilo de vida sano durante la juventud y mantenerlo así a medida que envejecemos, puesto que cada uno de ellos repercute y mejora la salud cognitiva más adelante en la vida. 6. Hagamos de una práctica tan sencilla un hábito saludable. 7. Un smartphone en un plan Telcel Maxi Límite es lo mejor para iniciar el año. Y llévate el doble de gigas por todo el plazo contratado. Digasel, distribuidor autorizado Telcel. Visítanos en nuestra tienda matriz en Chapultepec 125, Colonia Lafayette, casi esquina Vallarta. Consulta términos, condiciones, políticas y restricciones en telcel.com. Contar con una tienda virtual hace posible tener tu propio local en internet, a través de la venta en línea que hoy es tan importante y sobre todo rentable. Rompe las barreras de la distancia, pues cualquier persona, incluso alrededor del mundo, podrá ver y comprar tus productos, mismos que tú puedes promover desde tu PC, teléfono o tablet, además de hacerte formar parte del comercio electrónico. Algunas ventajas de las tiendas virtuales de OK Hosting. Recibir pagos de tus clientes con pago en línea. Multilenguaje, tu tienda traducida a otros idiomas. Manejo de inventario. Las tiendas en línea inteligentes pueden controlar el stock disponible y rebajar lo que se haya vendido. Mobile Ready, te permitirá manejar tu tienda en línea desde cualquier lugar. Elige entre cotizar o vender. Esta opción es para darle al cliente una alternativa de cotización antes de la compra y hacer el cierre en línea. Incluye tus productos en un catálogo que podrás clasificar para hacer más fácil la búsqueda. Y lo más importante, sabemos que la imagen de tu sitio te representa. Por eso, contamos con diseñadores profesionales que harán de tu tienda en línea funcional, visiblemente atractiva y dirigida directamente a tu mercado. Además, puedes vincularla con tus redes sociales, lo que abre las posibilidades. No lo pienses más y forma parte del comercio electrónico con una tienda en línea de OK Hosting. Búscanos en redes sociales o visita nuestro sitio web. okhosting.com Sal a la luz del Internet. Sabores, olores, textura, colores. 28 años compartiendo la tradicional cocina mexicana. Desayunos, champurrado y café de olla. Moles, platillos típicos regionales. Y de la casa, chamorro especial. Guste del buen comer con el inigualable sazón de la Casa de los Moles. En un ambiente amigable y familiar. La Casa de los Moles. Tradición culinaria mexicana desde 1989. Diagonal Isabel Trieto, número 766, Casi Américas. Teléfono 3642-7064. El mejor descanso en playas de Tecomán. Hotel Araguate. Cómodas habitaciones, camas matrimoniales o king size. Hotel Araguate. Comodidad, confort y tranquilidad. Palapa para relax o lectura. A unos pasos de la playa El Real en Tecomán, Colima. Reserve www.araguatehotel.com Estamos llegando a la parte final y le quiero agradecer por el favor de su atención. Escríbanos coelflores arroba susalud.tv Gracias, muchas gracias.